El municipio de Los Cacaos fue poblado por inmigrantes de las provincias de San Cristóbal y San José de Ocoa. El municipio recibe el nombre de Los Cacaos, ya que los agricultores de la zona tomaban un descanso debajo de un árbol de cacao en el centro del pueblo. Al momento en que iban a regresar a sus hogares, se despedían con el saludo. Nos volvemos a ver en El Cacao. La costumbre hizo que el nombre se quede en la historia. Como ella, tuve mis tropiezos. Yo como ella, tuve mis caídas. Y como ella, aprendí que el tiempo es viaje de ida sin ningún regreso. Y yo de ella tomé su nombre. Cuando tu vida, llego a mi vida. Para que diga su propio nombre. Lo que yo quiero que sea su vida. Paloma, paloma, paloma mía. Nunca le digas uno a la vida. Paloma, paloma, paloma mía. Del suelo al cielo, siempre pa' arriba. Paloma, paloma, paloma mía. Sin miedo alguno a tu alegría. Paloma, paloma, paloma mía. Nunca le digas uno a la vida. Paloma, paloma mía. Y como ella, aprendí que el tiempo es viaje de ida sin ningún regreso. Y yo de ella tomé su nombre. Cuando tu vida, llego a mi vida. Para que diga su propio nombre. Lo que yo quiero que sea su vida. Paloma, paloma, paloma mía. Nunca le digas uno a la vida. Paloma, 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 paloma mía. Paloma, paloma, paloma mía. Sin miedo alguno a tu alegría. Paloma, paloma, paloma mía. Nunca le digas uno a la vida. Paloma, paloma mía. Nunca le digas uno a la vida. Gracias por ver el video.